Muy buenas a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo súper súper nervioso, estamos a tan solo dos días de las 100 millas del Valle Genal y fijaros el caos que tengo aquí de material. Espero que se me escuche bien porque estoy un poco lejos de la cámara pero es que si no es imposible para grabarlo todo. En el vídeo de hoy vamos a ver tanto material como alimentación que vamos a llevar en estas 100 millas, en estos 165 kilómetros para ser exactos, con casi 9.000 metros de desnivel positivo por un recorrido espectacular donde vamos a pasar fijos una noche, un día entero y parte de la segunda noche ya veremos cuánta parte vamos a pasar y espero tenerlo aquí todo. La idea de subir el vídeo es enseñaros pues todo lo que yo voy a llevar pero quiero que este vídeo también me sirva a mí en los comentarios para que me dejéis todo aquello que vosotros lleváis y a mí se me ha podido pasar o no lo he echado o no lo he grabado o cualquier cosa. Yo ya tenía todo planificado, lo he tenido que sacar para grabarlo y después lo tengo que meter todo. O sea que puede que se me haya pasado cualquier cosa así que en comentarios dejármelo y aprendemos tanto vosotros de ideas que yo os puedo dar como yo de vosotros que seguro que tenéis mucho que enseñarme. Os comento, vamos a empezar hablando de todo el material y toda la alimentación que vamos a llevar en la línea de salida tal y como vamos a salir y después vamos a ver que tenemos una bolsa en Jubrique que será aproximadamente en el kilómetro 36 y después tenemos otra bolsa en el kilómetro 100. El recorrido es un pequeño bucle, primero desde la salida que es en el pueblo de Jubrique pasamos por un par de pueblos y volvemos a Jubrique y después ya hacemos el recorrido de todos los pueblos, el recorrido mítico de la gran vuelta al Valle del Genal. En total, 165 kilómetros en los que intentaremos disfrutar lo máximo posible. Vamos a empezar de abajo arriba y vamos a empezar con la ropa y el material y la alimentación de salida. Vale, de salida la idea es estas, ¿no? Estas las dejamos por aquí, os explicaré ahora para qué las tengo aquí. La idea es ir con estas jocas que fijaros qué sorpresita más guapa le hemos hecho. Tenemos aquí las 100 millas del Valle del Genal. En cámara no se aprecia muy bien del todo, pero se ve espectacular. Las tenemos nuevas, ahora saldremos a trotar un poco con ellas. Es un modelo que he tenido ya tres pares, o sea que las tengo más que probadas. Por si acaso, siempre hay que llevar dos de todo. En caso de que estas no hicieran cualquier tipo de daño porque son estrechitas, porque se me hinchen los pies con el paso de las horas, llevamos las Merrell Agility Peak 4. Estas están también prácticamente nuevas. Como veis aquí en la suela, sí tienen ya, pues a los 100 kilómetros no sé si llegan, pero están probadas. Estas van muy bien y son más anchitas. También mucha amortiguación, con lo cual ningún tipo de problema en los pies. Calcetines. Vale, seguimos. Calcetines. Tenemos los de Wong, tanto en blancos como en negros. Vamos a salir con los blancos, me gustan más. Estos sí están a estrenar totalmente, pero ya he tenido varios pares exactamente igual que estos y ningún tipo de problema, tanto de rozaduras como de que se muevan, como de nada. O sea, que calcetines. Wow. Y encima vamos a llevar compresores. Estos son de Sportlast, los conocéis de toda la vida. Los vamos a llevar, nos cubrirán hasta por debajo de la rodilla y nos aguantarán. Tema de gemelos, para que no suframos tanto muscularmente. Seguimos subiendo y pasamos a los sacs. Impredescindible. Este es el Kinetic, el que trae el sistema de Bowl Pack. Impredescindible para mí, puesto que soy de pata gorda y me suelo rozar bastante. Con esto, en las tiradas largas que hemos hecho de 30, de 40, de 45, no he tenido ni un único problema. Así que estos, imprescindible. Los vamos a combinar con un pantalón ultra ligero, que es el de T-Rex. Este, súper, súper abierto, que esto me mola un montón. Que esta abertura sea muy grande, muy fino, transpira un montón y súper cómodo. Contamos también con bolsillos, aunque esto no creo que los vaya a usar. Vale. ¿Por qué no los voy a usar? Nos vamos a poner cinturón Salomon en la cadera. Tenemos portabastones, tenemos bolsillos grandes, bolsillos con cremallera. Nos lo llevamos por si queremos meter el móvil, porque estemos grabando alguna historia. Porque residuos de los geles, los geles sin tomar, alimentación, la podemos llevar aquí. Y distribuimos un poco el peso de los hombros, de toda la espalda, también en la cadera, en la cintura. Parte de arriba. Como pinta una noche. ¡Joder! Ya. Como pinta una noche un poco fría. Las temperaturas van a bajar a partir de ya. Vamos a salir con la camiseta Hanker que llevé en Bosques del Sur. Esta es un poco más gordita y nos va a proteger un poco más del frío. Esta no tiene otra historia. Es un poco el tejido de las camisetas HG, de las camisetas LAN. Se ajusta muy bien. No me dio ningún problema en Bosques. Como no dio ningún tipo de problema, repetimos en estas 100 millas. ¿Qué vemos que con esto no va a ser suficiente? Metemos camiseta térmica, esta, de manga larga. De manga corta, perdón. Si con esto no tenemos, metemos manguitos. Estos son los manguitos de Wondt también. Si con eso seguimos teniendo frío, que ya no creo, porque de salida los ritmos van a ser altos. Altos comparado para unas 100 millas. ¿Qué vemos que no tenemos? Llevamos cortaviento, llevamos la de membrana. Ahora lo seguimos hablando. Seguimos subiendo y llegamos a la cabeza. Gafas. Me llevo las sirocos, las que son polarizadas. Así no me tengo que cambiar de gafas de la noche al día. Y con el acople, no sé si se verá un poco en cámara, el acople de la gafa graduada. Bosques del Sur no tenía todavía estas sirocos y lo tuve que correr sin gafas prácticamente enteros. Con esto nos aseguramos de que vamos a ver bien durante toda la noche. Y no evitamos problemas de cabeza, de cansancio. Así que muchísimo, muchísimo mejor. Seguimos subiendo, frontal, este es el Fenix, el HM65T, creo que se llama. Y con este nos quitamos, frontal HM65RT. Con este nos quitamos de problemas, fiabilidad absoluta. Luz roja trasera, que la tenemos aquí puesta. Cierre boa, sujeción brutal, no se mueve absolutamente nada, pesa muy poco. Y lo bueno es que la batería nos va a durar más de una noche. Ahora os contaré un poco la estrategia. Seguimos subiendo y llegamos a la gorra. Esta será también la gorra de Adidas T-Rex. La llevaremos, es súper fresquita, no aprieta nada, se acopla muy bien. Yo que tengo una buena almendra, así que esta se viene con nosotros. Vale, seguimos por aquí. Vaso, material obligatorio. Aquí tenemos lo que yo he llamado el kit frío, que este viene entero en la mochila. Y tenemos aquí cortavientos, malla larga, guantes y buff. Cumplimos con el reglamento, no llevo media, llevo malla larga y cortavientos. Yo creo que con esto ya el frío lo tenemos totalmente anulado, o sea que este se viene con nosotros. Pastillas de sal, llevo aquí un montón de pastillas de sal. Si vemos que se van agastando después del equipo, nos dará el bote y las rellenaremos. Estos son los manguitos. Aquí tengo mi especie de gotiquín que me he hecho yo. Simplemente, manta técnica, material además de obligatorio, súper recomendable. Kleenex, nos puede dar cualquier urgencia. Tenemos que ir al baño. Kleenex. Llevamos con pit, las típicas tiritas, por si cualquier rozadura, cualquier tema, lo solucionamos. Protector de estómago, para el dolor de cabeza, para la diarrea, para dolores musculares, todo tipo de pastillas. Y este rolón que veis aquí, muy barato en el Mercadona, creo que son 2€. Te crea una película, si notas que te está haciendo una pequeña rozadura antes de que salga esa rozadura, te lo echas y ya, fuera problemas. Esa, el botiquín. Alimentación. Esta será la bolsita con la que tendremos que salir de Hubriquet. Desde el kilómetro cero la tendremos que llevar. ¿Qué llevamos? Llevamos 3 geles, 2 sin cafeína, 1 con cafeína, 3 barritas, un gel de magnesio y un chupetón de estos, también de magnesio y de potasio. Estos son de Decathlon, que los vi el otro día y la verdad que por lo que lleva, están muy, muy bien. Tema calambre, yo creo que solucionado. Vale. Frontal de emergencia. Ahora, no me llevo un frontal mínimo, no me llevo uno que me pueda salvar la vida, no me quiero jugar las horas de entreno que llevamos, la preparación que llevamos para estas 100 millas, porque se me funda, me equivoqué yo en la configuración y se me funda el frontal fénix. Llevo uno que podría ser perfectamente el frontal principal, además con su batería, o sea que esto también a la mochila. Además llevamos la GoPro, obviamente lo grabaremos todo con baterías y la bebida la llevaremos en Softflash. Y la bebida será esta que tengo aquí, de HSN, una mezcla de diferentes tipos de hidratos, de asimilación lenta, asimilación rápida, HSN. No me patrocina en ningún momento, no me ha mandado nada, pero yo en la que uso es barato, es buena y aquí en el estómago me sienta bien. Además de sabor, está muy buena. Vale, en el botiquín se me ha olvidado, aquí veis un pequeño botecito, llevamos una crema, esta del Decathlon, que es como vaselina, esta la llevamos también. Vale, todo lo que vamos, bueno, los palos, y yo creo que ya os he explicado, todo lo que yo llevo. La mochila con la que correremos toda la carrera será esta, Aonihie, de 12 litros, entra perfecto, aquí tengo el portador sal, así que por aquí, listo. Hemos visto ya todo el material y toda la alimentación que vamos a llevar en carrera. Me falta por hacer los sandwich, que solo lo haré el mismo viernes por la mañana, sandwich llevaré tanto salado como dulce. Dulce lo llevaré de nocilla. Y aparte, vamos a ver lo que lleva mi equipo de asistencia. Vamos a pasar a la mochila de jubrique, kilómetro 36. La mochila de jubrique va a ser por los por si, por si hace frío, por si voy mal, por si me falta esto, por si se me ha roto esto, y recargar la alimentación. Únicamente jubrique, no nos queremos parar. Si vemos que de material vamos bien, simplemente coger la mochila, coger la bolsa de la nutrición, acoplarla, devolver bolsa y salimos. ¿Qué vamos a tener en jubrique? Un bidón vacío, ahora, pero lo vamos a tener lleno de polvos, de hidratos de carbono, ya con agua, todo mezclado y nada más llevar a jubrique, nos lo bebemos. Vamos a tener la alimentación para pasar la noche, que aquí llevo cuatro geles, cuatro barritas, una barrita, que es el típico flap de avena, que creo que es de yogur. Este, nos lo tenemos que comer en el habituamiento, o saliendo del habituamiento, y los cuatro geles, dos sin cafeína y dos con cafeína. Esto será para pasar toda la noche, después del kilómetro 36, hasta que me vea mi equipo, que ya serán las 10, 11 de la mañana. Bien, vale, encontraremos estos jubrique, y además vamos a encontrarnos una térmica de manga larga. Si vemos que con la térmica corta y los manguitos seguimos pasando frío, nos cambiamos, nos ponemos la larga y a correr. Con esta ya es muy gorda y con esta no vamos a pasar frío ninguno. Eso va a ser la mochila de jubrique simplemente. ¿Mochila de kilómetro 100? No voy a tener. No voy a dejar mochila, puesto que desde el kilómetro yo calculo 85, cosas así, ya voy a estar con mi equipo de asistencia. Entonces, voy a verlos en todos los pueblos, no me merece la pena dejar una mochila para después tener que pedirla, devolverla, mi equipo me lleva todo, y ahí me quito de problemas. ¿Qué va a llevar mi equipo? Va a llevar siempre un bidón preparado. Cada vez que los vea en un pueblo, cada vez que los vea en un avituallamiento, este bidón tendrá que estar lleno de polvos y con agua, y nos lo tomamos en todos los pueblos. Además, aquí van a llevar las pastillas de sales, tenemos aquí este bote, pastillas de sales, diferentes tipos de geles, de magnesio, más líquido, menos líquido, con cafeína, sin cafeína, de naranja, de limón, de fruta de bosque, de magnesio, por si calambres, y de comida más sólida, van a llevar diferentes tipos de barritas, de manzana, de fresa, de yogur, de chocolate, de lo que sea. Diferentes tipos de barritas, y tenemos estipulado en qué avituallamiento me tienen que dar una cosa u otra. Cada avituallamiento que me vean, yo los tendré preparados, me tenéis que dar un bidón lleno de polvos, que será un softflash, un gel y una barrita. Y eso es lo que me tengo que comer, desde un avituallamiento a otro. Obligado, tengo el estómago entrenado, y esta vez sí, la alimentación la vamos a llevar muy controlada. Tema equipo, cuando se haga de día, les devolveré los dos frontales, ya que no voy a llevar todo este peso en la mochila, y me darán este, que es muy pequeñito, este es el Lenser H6, si no me equivoco. Un frontal prácticamente de emergencia, que no vamos a usar, sí lo llevaré con las pilas por si acaso, y conforme se vaya adentrando la segunda noche, ya me habrán cargado este frontal, y en caso de que este no esté cargado, pues tendremos que tirar del LED Lenser. Aparte, llevarán otra GoPro, por si esta se quedara sin batería, y para ya quitarme la camiseta, que estará sudada de toda la noche, llevamos tanto una camiseta, que esta es la de la equipación T-Rex, la que lleva el equipo T-Rex, que la juntaremos, si hace frío por el día, con una térmica de manga corta, y para adentrarnos en la noche siguiente, vamos a llevar esta, que está increíble, de North Face, que esta es la que lleva Pau Capel, a ver si nos pegara algo, la vamos a llevar para quitarnos la camiseta sudada, y ponernos una seca ya cuando vayamos a entrar en la noche. La combinaremos también, si hace frío, con otra térmica de manga larga, y como en la segunda noche los ritmos serán más flojos, oremos ya mucho más cansados, tenemos también aquí preparada, la veis aquí, la chaqueta de membrana. No da agua, pero sí da bastante frío. Entonces, esa chaqueta abriga mucho más que el cortaviento, si fuera necesario, porque tengo mucho frío, no la ponemos. Aparte, llevo también este pantalón, que la idea es no usarlo, pero, por si se me rompiera el pantalón Terrer, por si cualquier cosa, lo llevamos con nosotros. Creo que no se me olvida nada, bueno, también llevarán las zapatillas que hemos hablado antes, y creo que prácticamente no se me olvida nada. Lo único que me falta es ir a Mercadona y voy a comprar dulces, dulces, turrones que me gusten, y como regalo de llegar al avituallamiento, me los comeré. Los avituallamientos del Genal son súper completos, tendremos sándwich de todo tipo, tanto dulces como salados, de nocilla, de membrillo, de jamón york, de lo que sea, y tendremos también café, caldo, y una cosa que yo iba a comprar, pero he visto que lo dan allí, los ya te como. Fideos, y aparte, mi equipo sí llevará un tupper con arroz, atún y soja. Yo creo que está todo listo, familia. Perdón por la chapa que os acabo de dar, pero como veis en una carrera que hay que llevar, pues muchísimo, muchísimo material, todo duplicado por si acaso. Ya me pongo a organizar esto para dejarlos totalmente listos, como si nos tuviéramos que ir ya para la carrera. Y como siempre os digo, pues dejarme aquí vuestro material, lo que vosotros usáis, dejarme aquí mucho ánimo, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, que será también hablando de estas 100 millas, y muy pronto estamos ya en Jubrique, para tomar esa salida a las 9 de la noche, para disfrutar del gran Valle del Genal, corriendo sus 165 kilómetros, y grabándolo todo. Así que nada, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!